en el universo a existe un planeta llamado zar el cual es habitado por seres que tienen apariencia como de humanos fusionados con plantas en este planeta tienen un artefacto muy avanzado llamado teletransportador interdimensional zar t y z tis con este artefacto pueden viajar a cualquier lugar del universo por ejemplo al planeta tierra para adoptar niños como mascotas aunque suene algo extremo le hacen bien a los niños ya que no los llevan contra su voluntad y normalmente se llevan niños abandonados en las calles y hacen de su vida una vida mejor con una familia aunque son parte de una familia zar no son ciudadanos zarinos sino mascotas también hay traficantes que no siguen las leyes y manejan un mercado negro de mascotas finina fue víctima de estos traficantes y aunque fue adoptada por una gran familia ella sólo quería volver al planeta tierra se metió en muchos problemas por intentar regresar a su hogar pero a la vez detuvo a un gran villano que quería acabar con todo el planeta por esto fue condecorada con el mayor título convirtiéndose así en una zarina como zarina tenía permitido utilizar el tiz con el cual hizo varios viajes a su planeta además le dieron el arma robot conocida como a r mario el cual tenía un dispositivo conectado al tiz con esto finina podría llegar a mario en cualquier parte que se encontrara dentro del universo cuando te se le viajó al pasado se creó un umbral dimensional que trajo contra su voluntad a a r mario de su universo a este el universo jota finina utilizó el tiz para buscar a mario y así fue como llegó hasta aquí pero ahora les lector le quitó el dispositivo a mario y por eso pinina no ha podido venir a ayudarnos muy bien entonces díganme dónde está el dispositivo y yo iré por él se lo quitaré a lector claro eventualmente debemos hacer eso sin embargo debemos apegarnos al plan y esa no es la parte que sigue lo primero más es entregarle esta placa chip a la resistencia para que ellos se la entreguen a marcos alexander muy bien cuando y dónde estoy listo para mi segunda misión yo también estoy listo para tu segunda misión jajajaja hasgan estudios presenta un moral la era de apocalaxis protagonistas jorge sánchez jorge sánchez angie maigara jhon jairo jhon jairo jhon jairo jhon jairo jhon jairo jhon jairo jhon 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 j La misión 2 Llamaré a Tania para concertar la cita ¿Quién es Tania? Oh, olvidaba que no sabías que Tania es Matías ¿Matías? Matías es uno de los 15 repetidos Es uno de nosotros Es un hombre Sí Y Tania es una mujer trans ¿Qué? ¿Me estás queriendo decir que Matías Se convirtió en mujer? Sí, así es Debe verse horrible porque Con nuestra cara No es así Mira ¿Qué estoy viendo? A Tania, por supuesto Increíble Imposible Pero si es una mujer bella En su totalidad Ella Se convirtió en una influencer famosa Consiguió mucho dinero y todo lo invirtió en su cuerpo Por eso es Tania Tania Quiero que le digas a Mandu Akifu Que ya tenemos la placa chip Que mande por ella Ok, espero Lex Lator No sabe que Ella es una de nosotros Y por eso Es la infiltrada Perfecta En la sociedad Apocaléxica ¿Sí? Muy bien ¿A qué hora? Perfecto ¿Y a quién mandarán? Ok Bien, le diría a Naz Chau Ok, Naz Mañana Tendrás que estar en el ala este A las 10 de la mañana Llevar la placa chip Y entregarla por la malla Sin ser visto Y quien vendrá por ella será Angie Vería a mi hija Genial No te hagas ilusiones, Naz Angie veía como su padre a Robinson Y tú no eres Robinson Pero Somos la misma persona Igual soy su padre Robinson murió y Bueno Es solo una niña Tal vez no entienda muy bien esta situación Así que Puede que Te acepte como su padre Pero tal vez no Así que Debes estar preparado Sí Lo entiendo Angie Aquí estoy Qué alegría verte Aunque no era el reencuentro que esperaba Pero Muy bien No tengo mucho tiempo Llévale esto Al líder de la resistencia Hija Te quiero mucho Cuídate Lo lograremos Papá ¿Cómo va todo, Naz? Logré entregar la placa chip Sin problemas Perfecto Regresa sin ser visto Estoy muy contento Angie me dijo papá ¿Naz? ¿Naz? ¿Naz responde? ¿Naz? ¿Me escuchas? ¿Naz? Rayos AR Mario No contesta Y ha desaparecido Del radar Tal vez Lex Lator O la Droidzer 0 Lo atrapó No Lex Lator Está en su oficina Y la Droidzer 0 Está en el ala oeste Los soldados externos están afuera No entiendo ¿Quién fue? Hay una comunicación ¿Quién eres? Hola Tanto tiempo sin verte Kevin Solo quería decirte que Ahora Naz me pertenece Chao Everyone is lonely Sometimes But I would walk A thousand miles To see you rise You and I love We are family Homie let's escape To this reality You are My symphony By your side We are unity You are My energy My guiding line We are unity We are unity We are unity We are unity Although the rain might pour A thunder starts to roar The light that waves The light that waves The wave But through it We are brave We are unity May I have unity toolbox I know multi-門 I know icas Everybody I know We are unity I know Everyone is May I know Coming viel going to our OUM Gracias.